Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver cómo instalar en nuestro Ubuntu un emulador para los juegos de la Playstation, para la PS2. Yo os voy a indicar cómo instalar el emulador y luego os voy a dejar un enlace para las instrucciones de configuración, porque la configuración luego es caso aparte, y yo como no tengo ningún juego para la PS2, pues tampoco puedo probarlo. Entonces, aquí vienen las instrucciones de cómo instalar el emulador, cada versión de Ubuntu tiene sus repositorios, tiene unos comunes, y luego ya os digo que os dejaré aquí, aquí está la guía, yo os dejaré el enlace, así se ve mejor, la guía oficial de configuración de PCSX2-098 en castellano, os lo dejaré también en la descripción del vídeo, porque hay que configurar los gráficos, el audio, esto para quien tengáis interés en jugar a juegos, veis el sonido, cada factor de los juegos tiene su configuración, y hay que configurar el equipo a la perfección. Para poder utilizar Ubuntu con juegos de la PS2, lo que es cierto es que luego el 98% de los juegos se ejecutan sin ninguna dificultad. Los repositorios que hay que instalar, yo los he probado, lo que es el emulador se instala sin dificultad, aquí está, lo que pasa que luego... luego hay que configurar todos estos parámetros, como podéis ver, GS, PA, DSP, UC, USB, DEV9, todo esto viene explicado en el manual que os dejaré, y que yo no he configurado, porque ya digo que no tengo ningún juego para probarlo. Bueno, como se instala esto, el configurador, pues hay que utilizar los siguientes comandos, primero estos, estos son para todas las versiones, sudo apt-get install p7zip p7zip-full, luego hay que crear esta carpeta en nuestra carpeta personal, que es la carpeta de configuración, mkdir, perigulilla, barra, punto, config, barra, pcsx2, y luego instalamos este paquete, 7zxbios, nobslab, 7z, guionoconfig, pcsx2, bios, ampersand, ampersand, rmbios, nobslab, 7z, eso es que una vez instalado nos lo borra con rm, luego dependiendo de si es ubuntu 13.04, 12.10, linux main 14, se utilizan estos repositorios, sudo apt-repositori pp-nanslab pcsx2, update, sudo apt-get install, pero para la 12.04, por ejemplo, ya cambian los repositorios, pero yo os dejaré todos, ¿de acuerdo? pues nada más, no os puedo enseñar nada, simplemente que aquí viene toda la guía para configurar este programita de aquí, configuración inicial de pcsx2, y luego pues ya, si os queréis descargar y probar algún juego de la Playstation, pues podréis hacerlo sin problemas, por lo que he leído, no tiene ningún problema para ejecutar juegos de la Playstation, pues nada más.